¿Qué es esa pena, Héctor? Vos no sigo así. Párese, que lo queremos ver todos. Párese y diga gracias a todos. Los quiero mucho. ¿Usted es un morador? Ah, tiene pasajía. Sí, sí. Hable. Gracias por todos los regalitos. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Déjale a los especiales a Anita. ¿Sí? ¿A que es a mí? No. Ah, a nadie olor. A su tía Ana, ¿qué tiene que decirle que se va? Que la vamos a extrañar. Anita. ¿No vas a extrañar a tu tía Ana, Héctor? Sí. Entonces decíselo para que lo sepa. ¿Verdad cómo se le ocurra? ¿Cómo se le ocurra? ¿Cómo se le ocurra? ¿Cómo se le ocurra? Aquí está presente. ¿Y a qué le quieres decir? Voy a extrañar a ti a Ana. ¡Eso! Nos convenció. Nos convenció. Permíteme que se me lleguen los viajes. ¡Bravo! 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 10 de septiembre del 2014. 14. 15.